hola qué tal jóvenes hoy en este día vamos a traerles un tutorial totalmente para todos ustedes cómo transmitir por medio de nicecast por medio de nicecast jóvenes cómo transmitir radio por medio de nicecast con serato serato dj por aquí ya lo ven serato dj este vamos a mostrarle cómo transmitir y cómo utilizar su control su controlador de dj de sistema de dj ok bueno estamos escuchando ahí el tema de farruco titerito vamos a ponerle pausa un poquito de pausa para este checar todo esto bien lo que es el tuto para el nicecast ok qué les parece bueno pues aquí vamos a abrir el nice dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás no está aquí ok dónde estarás ya estoy ciego me callé lo que hay que lo ven aquí ven el nice aquí lo ven como yo ya lo tengo configurado con mi bueno ya lo tenía miren aquí aparece source source aquí aparece el serato dj versión 1.2.0 ok aquí aparece porque ya lo estuve calando o tratando de intentar hace algunos días hace algunos días y pues como ya lo coloque cómo transmitir por medio de su controlador ya sea cualquier controlador ahorita les voy a mostrar ok bueno vamos a cerrar el serato cerramos el serato estamos dj garcía aquí presente con ustedes ok 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 vamos a checar cómo configurar lo que sources nos vamos a ir en esta pestañita en el estado de sorsos ok y aquí te aparece un montón de opciones que te parece difusir sin input el sista audio el sista audio el sista audio aquí le puedes poner tú este cualquiera vamos a decir este yo tengo el controlador el pioner pioner a titi y yo y elijo este Aquí te va a salir automáticamente el controlador que tienes Cuando lo conectes al puerto del USB Te va a salir en esta opción Simplemente le das aquí en esta parte donde dice Bueno, vamos aquí, lo abrimos aquí Aquí te va a salir, no sé, tal vez te salga en aplicaciones o en audio device o en system audio Lo que tú vas a hacer para colocarlo va a ser en audio device, ok Entonces damos select Y buscamos nuestro controlador que es como el mío, DJ Ergo Avances, avanzado, ahí está default, así lo dejamos Es una opción, ok, vamos a la siguiente opción, ok Aplicaciones Damos select Aquí se tarda un poquito Y aquí te van a salir las aplicaciones que tú tengas o X cosa Como en mi caso, aquí tengo Cerato DJ Entonces abro Cerato DJ Y aquí ya se coloca lo que es esta parte Lo que es este Bueno, voy a seleccionar otro para que vean Como el iTunes Ahí se coloca el iTunes, ok Entonces No quiero utilizar iTunes Quiero utilizar mi controlador Por medio de las aplicaciones también Entonces damos en select Y buscamos Cerato DJ, ok Ahí está, Cerato DJ Estamos en Advanced Estamos aquí Y vamos a checarlo de esta manera Colocándole así como tal como está, ok Entonces la Esto solamente es como utilizar este subcontrolador Y el audio Y el audio, ok Entonces ustedes como ya sabrán Cómo configurarlo Cómo poner su puerto Su contraseña Y este Todos los datos que tienen que poner Para poder transmitir Y poder darle StartBroncaster Entonces Si ya lo saben Qué bueno Y si no Aquí se los demuestro también Cómo colocarlos Entonces damos nuevamente un clic a Source Lo cerramos Como quien dice Y automáticamente ya nos va a aparecer Sources Será tu DJ aquí, ok Ese va a ser nuestro Como quien dice Nuestro reproductor Por Ya Full Para poder tocar Todo lo que queramos tocar Por medio del controlador Ok Pero si aún no tienen configurado Lo que es este Su Su puerto Su password Y cómo transmitir Por medio de NiceGas Su De Su Como decir Su servidor de radio Que les provee Ok Estamos aquí Perdón Estamos en En Windows Aquí tienen la opción Que dice Show server Damos en esa opción Y les va a salir esta ventanita Lógicamente que les va a salir Esta Entonces Build Build in server Algo así No sé muy bien Pronunciarlo Pero aquí En esta En esta pestañita Que está aquí En esta Ok Si ustedes tienen su Un Este Un servidor De una radio propia Van a ingresar A donde dice En esta parte de aquí Que está Este El signo de más Para agregar uno Y le dan un clic Y agregan uno Le voy a dar un clic Y verás que se agrega uno Ok Le damos a este Y verán la información Que Que tiene este Aquí ponemos el nombre De nuestra radio Pero Bueno El nombre de nuestra radio Aquí en esta opción Voy a tratar de llenarlo Latino Latino Mix 205 Shortcast Tiene Icecast Icecast 1 Icecast 2 Shortcast Y la I365 Ok Nosotros tenemos El proveedor de Shortcast Account Pues no Password Aquí Ponemos nuestro Password Y aquí colocamos También También Este Nuestro Nuestro Adres LIP Que nos provee Este es nuestro Proveedor de Hosting Nami De streaming Y el Mi recuerdo Muy bien Bueno Ok Ok Aquí ponen su puerto Ustedes Y este aquí Pueden colocar su URL Su dirección Como su www.inoseque Como ustedes Este Tal vez su Facebook O cualquier Enlace El link Que tengan Su página O cualquier Aquí Entonces En esta opción Pues ponen su Password Aquí Ok Entonces Como quien dice Ya lo terminaron Ahora Lo único Que le van a dar Es en esta opción Y simplemente Que lo que hacen Ustedes Cierran Aquí Es lo único Que van a hacer Van a cerrar Aquí Y aquí Pero yo Como voy a elegir El que yo tengo Este mío Entonces le damos Aquí Simplemente Y sencillo Ok Bueno Como ya Configuré Mi servidor Y todo Para poder Transmitir Entonces Ya está Configurado Ahora Sources Este también Ya está Configurado Con cual voy A colocar La música Ahora En información Coloco Latino Mix O sea El nombre De tu Red Nuevamente Tu 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 página Tu género Colocamos El género Que Ustedes Gusten El nombre Tal vez De quien Descripción Y todo eso O sea Pueden colocar Para aquí Todo esto Ok Ahora En título Aquí Este Ponen palomita En todos Y listo La calidad Que no se les olvide La calidad Tal vez Les va a detectar Automáticamente La calidad Que ustedes tienen O más bien La internet Que tengan ustedes Aquí les va a dar El porcentaje Automáticamente Que tienen ustedes Aquí hay muchos Porcentajes Yo lo manejo En 128 44.100 GHz Es estéreo Es estéreo Y el cpu Así lo dejamos Como está Por default Así lo dejamos No le movemos A nada Simplemente Ustedes Como decir Colocando un micrófono En su computadora Mac Ya sea USB O por medio De su controlador Controlador Si Bueno Si manejan El Cerato No tiene El Cerato Occión De cómo manejar El micrófono Pero el controlador Si tiene entrada De micrófono Pero esto Va Como para Como para utilizar Lo que es El Virtual DJ Ahorita les voy a mostrar Un poquito Del Virtual DJ Lo voy a cambiar Bueno Estamos aquí Vamos a Pipas H H H Uy Eso no No quiero hacer esto Bueno Aquí nos salimos None Nos salimos aquí ¿Ok? Simplemente le vamos a dar Un clic Aquí En cualquier cuadrito De esos Donde dice Click here To insert effect Ok Vamos aquí Donde dice For effect For effects Effect Ok Hasta mero abajo Hasta Los últimos efectos De mero Hacia abajo En el penúltimo Voice over Presionamos en Voice over Y aquí está Voice over Aquí ustedes le pueden dar Este Lo que quieran Aquí Ustedes hablen y todo Ya colocando su micrófono Ahorita no tengo mi micrófono Porque se me daño El El que viene con Con un iPhone Que es el que utilizo Los audífonos De los De los iPhones Con ese trabajo Trabaja muy bien Y se escucha muy bien Tu voz Y todo Escuchas Aparte de que escuchas Como si estuvieras Escuchando lo de la mezcladora Y todo Se escucha perfectamente Bien con esos audífonos Ok Bueno entonces ahorita Le cerramos este Y eso se los dejo Más para adelante Para como configurarlo Creo que en un video Ya lo tengo Pero Para las personas Que quieren transmitir Por medio de Un controlador Yo estoy utilizando Lo que es el controlador El controlador Ddj Ergo Ok Entonces le cerramos En esta opción Ya Está configurado Totalmente Full Ok Ahora lo que vamos a hacer Es abrir Donde te metiste Es donde El Cerato DJ Ok Vamos a abrirlo Ya Ya me está pegando Sueño Ok Vamos a abrirlo Algo de la música De un amigo Que está en En México Que está en el trabajo Para la discoteca Móvil Sonido Y rumbero Aquí presente Dj Ismael García Dj García Anteriormente Dj Ismael García O en el fundador Ismael García Que aquí lo tienen Presente de ustedes Dj Dj Vamos a colocar algo De talo Energy En español Para la gente Que le gusta Este tipo de género No sé si escuchen Ustedes allá Tal vez sí Tal vez no No sé Esperemos que sí Eso es mi Toxic DJ Ok Aquí lo tenemos Está sonando La música Vamos a Donde está Nuestro Nicecast Vamos a darle Start Broncaster Como ven Está sonando Y yo lo estoy Escuchando con Mis audífonos Acá También Esa es la forma De transmitir Por medio Del Cerato DJ Vamos a hacer Un medio Scratch Para que vean Que es el Fiesta La buena Música La buena Música Me cae Chades Esa madre Otro 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 de los temas Ahora 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 vamos a checar lo que es En nuestra radio A ver para si se escucha lo que estamos transmitiendo Espero que el tuto no sea muy largo Pero va con calma para que lo entiendan Mejor, ok ¿Dónde está la aplicación? Estamos transmitiendo Vamos a checar si está sonando Si está sonando Ok Está sonando acá Y ve, está sonando acá La radio está sonando acá Porque estamos totalmente al aire On air In ear Totalmente en vivo Chicken ball Ok Vamos a checar esto Espero que se haya escuchado en la radio Realmente yo no me escucho El micrófono no funciona Si, si, si Ok, ok, ok 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 jóvenes Ok 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 jóvenes Ok, ok, ok Bueno pues si se escucha creo Vamos a parar aquí Ok Ok, 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 ok Chale, chale, chale Vamos a parar aquí la música Para checar todo Ahora Bueno Vamos a cerrar el Nice Vamos a cerrar el Ceratone Bueno pues ya Ya les calé lo que es el micrófono Entonces ya como que no tiene sentido Porque de igual El micrófono se escucha así muy despacio Lo que es el controlador este Entonces Pues yo pienso que ya sería todos jóvenes Porque aquí ya pueden mezclar y todo Y transmitiendo totalmente en vivo Lógicamente que pues no van a No van a este Como decir El micrófono no Si ustedes van a hablar No se va a escuchar en vivo Pero está la otra opción Que más adelante se las muestro Ok Espero que les haya gustado Este medio tuto Que hice para todos ustedes Que en ocasiones Van dos tres amigos Que Que por ahí Este Me dicen que como configurarlo Yo realmente No hago muchos tutoriales Ni Ni nada de eso Pero como que Pues ahora Trato de ayudar a la gente Algo que Que he aprendido Y que he Averiguado Por medio de este programita Para poder transmitir A toda la gente Que le gusta transmitir Por la radio Porque es algo De hobby Y la gente Que pues que Trabaja para eso También Creo que sabe como Como este Como manejarlo al 100 Ok Bueno pues Hasta la próxima jóvenes Yo me retiro Su servidor García Desde la Unión Americana Para todos ustedes ¿Quieren checar Nuestro Facebook? Ah y les comento que Si quieren El Nicecast completo Por favor Visiten Mi página De Facebook Simplemente Busquen Sonido Rumbero O O busquen Lo que es Este DJ Ismael García Y con eso Pues Nos vamos Y se los mandamos Hasta donde estén Ok Pónganse En contacto Con nosotros O por medio De la radio Ok Chequenos en Facebook Simplemente Ahorita les voy a Explicar Donde está Mi face Este mérito Soy No se dejen Engañar Ok Ismael García DJ Ismael García Ok